Plaza Independencia, 11 y media de la mañana. Si bien la mayoría de los gremios decidió transitar este 29 de mayo sin movilización a protestas concretas, otro sector gremial decidió hacerlo, movilizando a la Plaza Independencia como principal paseo público de los tucumanos. Así es, no extraña el paro dominguero de la mayoría, de la burocracia sindical, obviamente, porque están del lado del gobierno y están haciendo pasar el ajuste, los despidos, la rebaja salarial. La ministra Bullrich hoy dijo que está harta de los paros, cinco paros, contó, cinco paros en casi cuatro años de destrucción de las condiciones de vida del pueblo argentino de Mauricio Macri y los gobernadores cómplices como Mansur. Por el contrario, nosotros de Adium somos parte de un movimiento de trabajadores combativos que lucha incondicionalmente todos los días y en ese sentido, a 50 años del cordobazo, estamos en las calles nuevamente en el marco de este paro nacional dándole un carácter activo. Para los gremios, movimientos de izquierda y organizaciones sociales, el que realizaron otros sindicatos es un paro dominguero porque no hubo protesta ni movilización salvo por estos sectores que estuvieron en Plaza Independencia, entre ellos los docentes universitarios nucleados en Adium. Desde el MST, Movimiento Socialista de los Trabajadores, aseguran que a partir de ahora debería haber otra convocatoria para profundizar el plan de lucha. Tucumán nos ha hecho asamblea, es un paro dominguero, creemos que para derrotar el ajuste de Macri necesitamos un plan de lucha nacional con un paro activo, contundente, con movilizaciones, que se muestre el poder de la capacidad de movilización de la clase trabajadora argentina, que es muy fuerte y que así con este paro se pierde esa energía, esa manera de demostrar el repudio al ajuste porque estamos pasando una situación catastrófica, con hambre, con niños denustridos, con jubilados que no pueden comprar remedios, con tarifazos brutales. Por eso creemos que hay que hacer un plan de lucha que derrote el ajuste e imponga medidas distintas a las que hace el FMI, que todo se hace para pagar la deuda externa. Desde este espacio político aseguran que no hay unidad sindical y que en este punto las bases, es decir, los trabajadores, deberían ser los que motoricen los reclamos y protestas. Y tienen que ser profundizadas ya, no podemos esperar las movidas de la CGT porque la CGT se mueve políticamente, ya anunció un sector de la CGT el apoyo a una de las fórmulas del peronismo que va dividido, el radicalismo también se está quebrando, es decir, que se está produciendo una crisis en todos los frentes de la patronal que está al servicio del FMI y del pago de la deuda. Nosotros desde el plenario de sindicalismo combativo, donde está el MST, Nueva Izquierda y Ancla, planteamos que la movilización tiene que ser continua y que las medidas de fuerza se tienen que profundizar.